Ella es veneno, ven vicia, y en Brasil la noticia Calienta como, calienta como suerte quema, hechizan, bla 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 Ella es veneno, ven vicia, y en Brasil la noticia Calienta como, queman, hechizan, bla 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 Pues sigue la bordo donde va, caminando por las heras La nena janguea, por lo que sea, panacol que correa Camisa con traje, la foto vea, y la boca mordala pa' que la vean Mírala por donde va, se pone a pasar allá Se queda con el campo y se ranquea, los hombres se juzguen De ellas pelean y se va a vean, la vida si está donde no la vean MIRENLO samma guay Oliver MIRENLO samma guay Oliver MIRENLO samma guay Oliver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!